El día de hoy nos dirigimos a las instalaciones del Senar para hablar con las máximas figuras del taekwondo argentino. El objetivo, conocer un poco acerca de su vida, que los motivó a llevar adelante la práctica de esta disciplina. Quedate con nosotros y averigua qué fue lo que nos contaron. Empecé a practicar taekwondo porque soy fanático de las artes marciales. Siempre vi películas de Bruce Lee y me encantaron, así que bueno, era medio malo para los otros deportes y decidí hacer lo que tanto me gustaba, que era el taekwondo. Bueno, comencé a practicar taekwondo por acompañar a mi mejor amigo, con quien veíamos películas de acción de artes marciales en ese momento, y su hermano practicaba taekwondo y nos llevó a la academia donde practicaba y ahí comenzó todo. Bueno, empecé a practicar taekwondo porque de muy chiquita me gustaban las artes marciales, de hecho miraba, no me perdía ninguna de las películas de artes marciales, de Bruce Lee, de Chuck Norris. Arranqué la práctica de taekwondo olímpico cuando tenía 8 años. Mi familia quería que realizábamos una actividad física con mi hermano y entre todas las variantes que había, me pareció muy interesante el tema de taekwondo, era algo no tan común en esa época en un club de barrio, y bueno, junto a mi hermano Diego arrancamos haciendo taekwondo desde chiquitos. Bueno, empecé a hacer taekwondo a los 4 años, mi papá era profesor, abrió su escuela y me llevó como primer alumno, así que nada, empecé más que nada por eso. Y después, bueno, empecé a hacer amigos, así que lo tomé como una, más que nada, una actividad recreativa y hasta el día de hoy seguí relacionado al taekwondo. Yo empecé a practicar taekwondo porque de chiquito me gustaban las artes marciales, me gustaba el tema de la competencia. Empecé a entrenar taekwondo porque mi papá me llevaron a un club cerca de casa cuando era chiquita. Empecé a practicar taekwondo a los 6 años porque, bueno, empecé a ver películas de artes marciales y en mi casa estaba tirando patadas todo el tiempo. Después tuve la fortuna de tener amigos que hacían taekwondo WT, me llevaron un día al gimnasio, al club en ese momento y bueno, a partir de ahí nunca más dejé. Empecé a iniciarme en las actividades de taekwondo, detrás de mi papá, que es mi entrenador personal. A los aproximadamente 3-4 años me metía dentro de los entrenamientos, entonces como era muy inquieto empecé a hacer el deporte. Empecé a hacer taekwondo porque necesitaba defenderme en mi adolescencia y mi juventud y bueno, y además porque estaba excedido de peso. El taekwondo es mi vida, mi pasión, mi trabajo. Pude conseguir mis sueños a través del taekwondo, sacar una medalla mundial y bueno, ahora estoy como entrenador formando nuevos chicos, atletas. Tengo una escuela taekwondo y eso me hace realmente muy feliz. Es todo en mi vida. El taekwondo en mi vida como arte marcial me dio el poder compartir muchos años de vida con mis alumnos, verlos crecer, verlos convertirse de niños a adultos y como deporte el poder acompañar a varios atletas a cumplir su sueño deportivo. Y bueno, lo que me dio el taekwondo fue mucha, o sea, me formó íntegramente como persona, como competidora, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es una experiencia muy linda que me dio y que me sirvió para poder desarrollarme como mujer, como madre, como amiga y poder también defenderme en la vida. Lo mejor que me dio el taekwondo fueron mis compañeros y amigos. La posibilidad de poder representar a mi club, al barrio, a la Ciudad de Buenos Aires, al país, que creo que es algo inexplicable el hecho de poder defender los colores de la bandera argentina y obviamente poder pelear a nivel internacional y conseguir todos los títulos que pude a lo largo de mi carrera. Creo que sin duda lo que mejor me dio el taekwondo, lo más importante y significativo fue el hecho de poder representar a mi país. Creo que eso es algo súper importante y que no tiene comparación con otra cosa. Y después, bueno, los vínculos que uno genera, amistades, amigos, sentir el apoyo de la familia desde otro lugar, que también eso es importante, se empieza a relacionar de otra forma. Y bueno, la posibilidad obviamente de conocer diferentes países, diferentes culturas, eso creo que también está muy bueno. El taekwondo me dio los viajes, los amigos, los compañeros, el superarme día a día. Lo mejor que me dio el taekwondo fueron todas las amistades. Y lo mejor que me dio el taekwondo fue haber vivido un montón de años con experiencias muy grandes, pelear a niveles que por ahí nunca pensé que iba a estar peleando. Amigos, experiencias, anécdotas, logros, mi familia. Creo que el taekwondo me dio absolutamente todo y por eso es un estilo de vida. El taekwondo me dio, más allá de la satisfacción de realizarlo, de sentirme en mi espacio, un momento donde puedo crear, donde puedo expresar una destreza, un arte. Me dio personas, me dio amistades, me dio un montón de alegrías, me dio valores, principios que hoy en día caminan conmigo. Bueno, el taekwondo me dio muchísimas herramientas que las pude implementar en toda mi vida. Así que estoy muy agradecido del taekwondo olímpico. Vení a practicar taekwondo olímpico. Vení a practicar taekwondo olímpico. Aplausos